Shopping Calzado y Accesorios La tienda de zapatos para damas, caballeros y niños en Juan de Acosta La mejor calidad en todos los artículos Billeteras, carteras, aretes, gafas y muchos accesorios más Aprovecha nuestro plan Separe, acércate y haz el tuyo Shopping Calzado y Accesorios Está en Juan de Acosta, en la calle 7, número 852, diagonal a la estación de policía Shopping Calzado y Accesorios Accesorios